Música Tela araña anhelada, diálogo disciplinar necesario, diálogo disciplinar posible en la escuela secundaria en Rorriana, una propuesta de análisis integral e intervención socio-ecoambiental. Nosotros, los alumnos actuales del sexto año turno tarde de la escuela Olegario de Vistar Andrade, venimos trabajando esta propuesta desde el siglo lectivo 2012. Desde entonces, hemos trabajado en diversas plazas y parques, y con escuelas primaria y secundaria cercanas a estos espacios de hoy. Así, en conjunto con la Comisión Vecinal de la Plaza San Peña, comenzamos la tarea plantando chivatos, jacarandaes y otras especies. Conjuntamente con la Escuela República de Chile, trabajamos en la Plaza Francisco Ramírez, acompañado por los hijos y familiares de ese gran músico folclorista, entrerriano, Pinares Cardoso. En el Parque Gazano, trabajamos en conjunto con la Escuela San José Obrero y La Jera, acompañado también por los hijos de esa gran artista plástica entrerriana, Amanda Mayor, nieta de José Gazano. En la Plaza de las Provincias, trabajamos con la Escuela José Manuel Estrada, con la colaboración de Martina Paletti, el dueño de la calecita que puso gratuitamente la calecita para todos los chicos de la escuela que plantaron. Finalmente, en la Plaza Héroes de Marivina, trabajamos con los grupos parroquiales y la Catequesis Infantil de la Capilla Buen Pastor. Como colaborador permanente de todas las instancias anteriores y actualmente en el ciclo lectivo 2013, también lo es. La gente de Forestal Vínculo, Maximiliano Elbert, como su presidente y Carlos Caravaggio, y su lema, salas como fundadores e importantes colaboradores. Siempre, durante el ciclo lectivo 2013, nos propusimos dos frentes de trabajo. Uno, en la localidad de Oro Verde, en la Escuela Parroquial Jesús Maestro y Señor, desde Jardín hasta su tercer grado. Alumnos que hoy exponen aquí una parte de los trabajados. Podremos apreciar los dibujos que produjeron luego del taller de lectura ambiental. El otro frente de trabajo lo planteamos en Paraná con la campaña del árbol guacho, tanto en su realización real como en presentarlo en el Consejo Deliberante Estudiantil, tratando de generar una ordenanza para el año 2014, e instalar a nivel del Consejo General de Educación Provincial, su inclusión en el candidario escolar. Comenzamos mostrando brevemente los trabajos en conjunto con la Escuela Jesús Maestro y Señor de Oro Verde. Un taller de cine donde vimos la película infantil de Walt Disney, para confeccionar luego una serie de títeres para un futuro taller de títeres. Hay una película que nos cuenta la importancia del cuidado de nuestro planeta. Semana después trabajamos un taller reciclado de papel donde los chicos realizaron lancha de papel para confeccionar luego una serie de títeres para un futuro taller de títeres. Se confeccionaron los títeres durante el receso del invierno por parte de uno guardians de abuela, luego de lo cual hemos ensayado la obra El Árbol que no quería morir, para presentarla en la Escuela de los Chicos de Oro Verde. Finalmente, y luego de todo lo reflexionado sobre el cuidado del medio ambiente, nos impusimos a mejorar una parte de la comunidad. Del lugar donde vivimos, los chicos de la Escuela Jesús Maestro y Señor plantaron cerca de 70 árboles en la planta de reciclado y tratamiento de residuos de la localidad, transformando positivamente su entorno de vida. Para esta oportunidad nos acompañaron Escuelas Secundarias de Paraná, está en el caso de Scalabinia Ortiz y la Escuela Privada Nuestra Señora de Bucán. Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien Habiendo explicado o trabajado en Oro Verde, explicaremos brevemente lo propuesto en Paraná, en la campaña Árbol Guacho, tanto su propuesta en marcha como en su propuesta en el Consejo de Liberación. Para fundamentar históricamente nuestra propuesta, nos acercamos al Archivo Histórico Provincial. Allí nos asesoraron sobre las leyes que se remotan a 1901 sobre campaña de forestación y tratamiento del árbol urbano. Investigamos allí cómo es que fue declarado el 28 de julio como Día del Árbol Entre Riano y lo vinculamos con el 29 de agosto Día del Árbol Aníbal Más. Con toda la información recabada en el Archivo Histórico Provincial se establecieron líneas de tiempo para ir recorriendo históricamente los eventos más significativos y más importantes que llevaron a 1901 y establecer un 28 de julio el Día del Árbol Entre Riano. Se vieron cómo fueron participando diferentes referentes de gobierno como puede ser Domingo Faustino Sarmiento Estanislao Ceballos entre otros. También los alumnos pudieron hacerse pudieron ver los documentos originales en los cuales pudieron escribir senadores diputados provinciales de nuestra querida Entre Ríos allá por 1901. Documentos que datan de más de 100 años. Y fue realmente emocionante ver a los alumnos y alumnas trabajar trabajar y estar muy cerca de un documento que han escrito puño y letra diferentes personas hace 100 años de nuestra historia. Finalmente empezaremos a hacer el recorrido terminal de este de este audiovisual presentando algunos de los donantes de Árbol Guacho. Muchos árboles autóctonos como por ejemplo los saibos otros árboles como por ejemplo de Zacarandá y Las Tipas. También en el viejo hipódromo de Paraná muchos de los palos borrachos extraídos de este sector serán plantados en espacios verdes de nuestra ciudad y los más pequeños donados al vivero municipal de nuestra localidad. La familia Chisti de San Agustín también participó de esta campaña del árbol Guacho con muchos lapachos rosas ya presentes en el vivero municipal. Finalmente nuestros concejales ellos son Anabella Galínquer Pau Tovarisco y Manuel Otero quienes visitaron diversas instituciones oficiales como el mencionado Archivo de la Provincia llevan adelante el proyecto del árbol Guacho en el Consejo de Liberación Estudiantil de Paraná y han visitado a los responsables del Consejo General de Educación en su propuesta de incluir la temática en el calendario escolar. En esta oportunidad los vemos en una reunión con la directora de Educación Secundaria de la Provincia profesora Marcela Mancini. Más allá de todo lo que pasó de la Provincia 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 Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero